La detención de Amado Vudú y de Núñez Carmona. Debo decir que Núñez Carmona siempre fue un tipo absoluta, total y completamente detestado. Yo sé que no es un tema de placer, porque es una persona de bien, pero debe haber hoy un sentimiento de enorme satisfacción personal. Doctor Jorge Vitale, buen día, ¿cómo le va? Es un gusto, José Luis, estar en esta mañana con vos. ¡Qué momento, no! Un momento tan especial, tan esperado, ¿no? Como bien lo decís, no es revancha ni nada por el estilo, pero es que se cumpla con la justicia. Todo este operativo del enriquecimiento, como del tema de Formosa, como del tema de Gicone, fue todo un armado que no cabe ninguna duda, que es una asociación ilícita, y en la cual llamó la atención que no se lo haya detenido con mucha anticipación. ¿Te acuerdas, José Luis, cuando hablábamos, Budu no está solo, yo decía, en esta causa? ¿Por qué era imposible coordinar la compra de una Gicone si no estaba de acuerdo? El director de la FIL, que ha sido ya indagado, Ricardo Echegaray, Katia Gaura, Jorge Brito, en el caso, que era el presidente de la UIF, es Batella. Es decir, es toda una coordinación de una serie de cantidades de organismos para cumplir un objetivo, que era la compra de una empresa privada que tenía como relación... Yo siempre cuento... A usted fue el primero que le conté la historia de por qué inicié esta denuncia. ¿Me permite que le diga una cosa? Yo fui el primero porque soy el único que consistentemente he estado en la atención del servicio que usted le ha dado a la patria, entre otras cosas, ¿no? Usted se merece un reconocimiento, doctor Vitale, se merece un reconocimiento enorme e inmenso por su tarea cívica de estos años. Se lo agradezco, José Luis. Si yo les cuento, y se lo he contado, de cómo inicié esto. Yo inicio esto viendo que se llevaban las reservas en enero del 2010, cuando todavía era el presidente del Banco Central Redado. Ahí es donde hago una denuncia penal porque se estaban llevando la... Cuando me entero que estaban negociando Chicón, y era no expropiarla como fue al último momento, cuando salta todo esto, sino que era para hacérselo particularmente de ellos. A mí me cerraba perfectamente porque sabía que estaban emitiendo descontroladamente, se llevaban las reservas y emitían bonos que no registraban. Justamente esta empresa, Chicón, no solo hacía los billetes, sino que también hacía bonos y todos los elementos de seguridad. Y se me había hecho saber de que había posibilidad de que estuvieran hasta haciendo doble y triple de la emisión. Eso en la causa de Chicón ya está presentado, porque se han presentado otras personas aduciendo de que había billetes en doble, triple, individualización. Yo lo que digo, por ahí va la oposición o los kirchneristas y todos van a ver algo que está detrás del gobierno. Yo creo que lo que hubo detrás del gobierno fue hasta el 10 de diciembre del 2015, donde todas estas causas, que estos muchachos tendrían que ya estar detenidos, porque no fueron hechos aislados, fueron hechos coordinados y coordinados con un jefe. Siempre yo decía, ¿quién era el jefe? Néstor Kirchner, para organizar esto. No es que se salió de la madriguera Vudú, un día se levantó y dijo, bueno, ahora me voy a quedar con la empresa Chicone. Y luego la continuadora es Cristina Kirchner. Por eso estos pasos, por eso cuando no querían llegar a Julio De Vido, y que no se quería llegar a Vudú, acuérdese, José Luis, que Lijo planchó esta causa. Yo la inicié en mayo del 2012, planchó esta causa prácticamente cuatro años. Y Lijo sabemos que el hermano y todo, hay toda una serie de conexión con el gobierno y todo. Ahora no le queda otra alternativa. Por eso pensar que ahora se están agilizando las causas por una cuestión política, yo diría al revés. Estas causas fueron paralizadas totalmente por una cuestión política y ahora están tomando el ritmo normal que debían tener. Una asociación ilícita, José Luis, no están fuera de la cárcel. El 60-70% de los detenidos en las cárceles son procesados y por delitos de asociación ilícita. La expresidenta tiene dos procesamientos por asociación ilícita. Acá con él no habían llegado a hacerlo la asociación, por eso desmembraron la causa. La causa Chicone, Babandel Brulles, Canúñez Carmona y todo, pero la dividieron con Che Garay, Laura y eso. Pero tenían que haber ido todos juntos, y todos juntos con la calificación de asociación ilícita. Y por lo tanto, también haber sido citada Cristina Kirchner, que trataron por todos los medios de no citarla cuando directamente no cabe ninguna duda que el organismo que tuvo que coordinar todas estas operatorias fue el Poder Ejecutivo. Por eso la verdad que no me asombra, como no me asombra, en estos días me estaban preguntando qué pensaba yo que tenía que pasar con Cristina Kirchner. Y si tiene que pasar lo que el derecho y el código de procedimiento dice, cualquier juez de las que están en estas cinco causas que tienen, y estas dos últimas que tienen que tener indagatoria, hay que detenerla. ¿Por qué? Porque justamente esos motivos que son, primero la asociación ilícita, que no es descarcelable. Yo me insisto, de medida el revisto que haya sido, hoy lo están los medios y todos hablan, no, no, hasta que no tenga la doble instancia y todo. Es una ilícita, el 70% de los detenidos son procesados y no son condenados. Sí, ahí, si usted me permite, bueno, vamos a introducir tres o cuatro cosas. En realidad nosotros, yo aspiro, capaz que este año lo logro tener nuestra biblioteca de entrevistas digital online para que alguien entre y ponga Jorge Vitale y aparezcan todas las entrevistas que hemos hecho. ¿Me decís cuándo hablamos por primera vez con el doctor Vitale, Rodri? ¿Serías tan amable? Para que quede claro ante la audiencia cuánto hace que estamos atrás de estos temas. Y tantas veces que le dije ante su desazón que esto iba a llegar. Lo que pasa es que llega por motivos espurios. Ahora los jueces federales están a los codazos tratando de mostrarse ante la sociedad a ver quién es más probo deteniendo gente, ¿no? Que es lo que a mí me molesta bastante de todo esto, le debo decir. Sí, porque son los mismos con los cuales tuvimos que luchar durante tanto tiempo para que ellos las activaran. Fíjese el otro caso que es el de Martínez y Jorge, que no se animó a procesar a Julio De Vido y ahora la Cámara, creo que el jueves o viernes de la semana que viene, revoca la libertad por falta de mérito, el sueño compartido de Julio De Vido, para poder llegar a quien tiene que llegar. El próximo paso es Cristina de Kirchner también en la causa sueños compartidos. Es decir, esto fue realmente hoy ya es ospópulo, ¿no? Que fue una mecánica tomada por una cantidad de funcionarios que tomaron el Estado para cometer hechos ilícitos. Y es así, aunque parezca mentira. Lo vimos en el desarrollo de cada una de las causas. Por eso, bueno, lamentablemente tenemos los mismos 11 jueces que teníamos antes, estos mismos jueces que nos paraban todas las causas, que no nos protegían a los testigos. ¿Recuerda? Yo tengo dos fallecimientos en distintas causas, una en sueño compartido. Marta Silva, que fue 15 años en la fundación de Bonafini, apareció muerta por una bala perdida, el caso de Horacio Quiroga, por la denuncia de los combustibles contra De Vido, y la compra del gas, que me lo explicó perfectamente, y que estaba amenazado. Hicimos la denuncia para que lo protegieran, no los protegieron. Estos mismos jueces. Sí, sí, por supuesto. Por eso hay que señalarlo, digo, ¿no? Hay que distinguir. Acá, le cuento, la primera vez que nosotros conversamos fue en diciembre de 2011. Diciembre de 2011. ¿Cuántos años, José Luis? Sí, sí, sí. Y yo tengo que agradecerle a usted, yo siempre le contaba a usted, que acá en Buenos Aires, tratan por todos los medios de eludir quién inició las causas, y que me llamaban de afuera, del exterior, y el único que me llamaba de acá de nuestro país era usted, José Luis. Esto es la realidad, ¿eh? Sí, sí, no, ya lo sé. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, yo sencillamente puedo hacerme cargo de mi conducta. Bueno, Jorge, desde ya, que tenga usted un muy buen día, e insisto que creo que lo que hay, en este caso para Jorge Vitale, denunciante original de estas causas, hoy tan impactantes en el ánimo del colectivo, del conjunto social, es la satisfacción del deber cumplido, que todavía tiene capítulos e instancias. Que tenga usted un mejor día. Gracias por su tiempo. Le agradezco muchísimo, José Luis. Hasta luego. El doctor Jorge Vitale, en diciembre de 2011 comenzamos a...